Estamos viviendo un tiempo Que el gobierno de indignidad Soy mi Dios Mañana de indignidad Que no tenemos más humildad Que el gobierno de indignidad Que no tenemos más humildad Que el gobierno de indignidad 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 Tú estás haciendo herina, yo no se tome en el mar. Tú y tú, yo no se tome en el mar. Tú y tú, yo no se tome en el mar. Tú y tú, yo no se tome en el mar. Como calma suena, por el aire mal. Las voces que traban por su dignidad.